y y si ya estoy yo regal yo no fue bayoeste charly sirva yo y nada bienvenidos a este nuevo vídeo chicos tengo bien dormido todavía vean mis ojos se ven todos raros ahorita vamos a la hemodiálisis pero está super nublado 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 muy nublado llovió casi toda la noche pero eso es bueno porque ya estaba muy seco y hacía mucho calor y ahorita de hecho ya hace frío entonces el día de hoy pues aún no tengo planes de qué voy a hacer probablemente voy a hacer los vídeos pero voy a ver si si alguien me puede ayudar porque para eso necesito como de dos personitas y al rato vamos a ver si se hace estamos ya en el centro de dolores y ahorita lo número uno es comprar el desayuno sí entonces creo que voy a comprar solamente un flan y un poco de fruta y con eso es más que suficiente además vamos a comprar el desayuno a mi mamá porque a ella sí le gusta desayunar muy fuerte en el mundial y si me tocó con charly por ahí está charly aquel es charly y qué creen vengo pesando 3 400 kilos 400 este fin de semana si me la volé en serio creo que es el peso más alto que he tenido en todo el año no entiendo por qué bueno sí entiendo lo entré mucho al agua hay el agua de frutas y a jugo jugo y sobre todo jugo de ser te van a conectar de la fístula y esperar tres horas y disting disting pues ya terminó la sesión y de analista charly charly mira la cámara charly dile sola jajaja amigos y ay no se alcanza a ver a su a su hola mira ahí está su amigo está bien preocupada porque tomó bien harta agua el fin de semana no fue agua déjame te vine bueno no sé ni qué es eso pero quiero pensar que es un jugo si saben que es 2x comenten un jugo de riñón un jugo de riñón ah un jugo de riñón ok chicos ya salimos de la hemodiálisis ahora vamos a doloriski a ver qué hay allá viene por qué atrás con su coca a ver comentenme ustedes qué hacen qué es lo primero que consumen saliendo de la hemodiálisis creen que es correcto consumir refresco saliendo de la hemodiálisis o sea muchos dicen que es por lo de la presión y todo eso y la verdad es que si te sientes bien porque algunas veces lo he probado en los inicios de la hemodiálisis ahorita no tanto porque no salgo tan mal más bien no siento nada pero comenten ustedes qué hacen qué consumen chicos seguimos esperando a las personas que me van a ayudar aquí este es el centro los horóres aquí creo que me vienen ¿dónde está? creo que ya está llamada perdida aquí en la sombrita para... amigos creo que Giovanni me dejó plantado ¿por qué no llega? ¡pumbre! Giovanni le estoy diciendo entonces no sé Rubi creo que sí va a llegar me marcó que ya viene pero no sé chicos no llega Rubi ¿qué pasaría? yo creo que se descompuso en el camión en el que venía ay Rubi ¿ya ves? por no venirte en un Uber no creo que aquí en Dolores no hay Uber qué mal qué mal bueno sigamos esperando esperemos hola chicos ¿cómo están? ya es otro día hoy ando en León, Guanajuato cambié drásticamente el día de hoy vamos al hospital de alta especialidad porque vamos a recoger el estudio del PRA chicos este estudio es súper importante por lo tanto estoy súper nervioso porque de este estudio dependerá si me trasplantan o sea si puedo recibir un nuevo trasplante o no entonces acompáñenme a ver este resultado y pues nada seamos positivos y pensemos positivo y todo positivo y pues nada nos ponemos en las manos de Diosito y que sea como tiene que ser y que pase lo que tenga que pasar hey chicos ya vamos para la casa y bueno es hora de hablar con ustedes sobre mi PRA el PRA no salió favorable no sé por qué subió mucho mucho vaya me han dado opciones opciones que no tienen nada que ver con un trasplante sino más bien mi única opción por ahora es esperar o no sé no sé la verdad de hecho ahorita vengo como en shock no sé lo único que sé es que no soy candidato para un trasplante y que no sé no sé no sé no entiendo no entiendo entonces lo único que sé es que voy a morir en una maldita máquina bueno no maldita porque en realidad es buena pero por el momento no es tan por el momento no puedo superar eso ok esa respuesta no no esperaba esa respuesta no de hecho hasta quiero gritar llorar pero no no puedo no no sé entonces pues pues nada nos estamos viendo en un próximo video si es que hay un próximo recuerden que pronto va a salir mi voz espero y disfruten ese video tanto yo como quien lo escribió quien me ayudó Rubí muchas gracias Rubí muchas gracias Giovanni que me ayudaron a hacer realidad ese video en verdad lo aprecio mucho y pues nada nos vemos se cuidan sean felices bye bye take a dive into my eyes yeah the eyes of a lightness feel the power that you like a little look a little touch you know the power of silence yeah keep it up keep it up